Música Muy buenos días señoras y señores. Nos encontramos en el Encuentro de Escenarios Políticos que bajo patrocinio del Banco Santander organiza en Norte de Castilla diario decano de la prensa en España que ya saben que este año está celebrando su 160 aniversario. Para darles a todos ustedes la bienvenida tiene la palabra don Enrique García Candelas, director general de Banco Santander y responsable de Santander España. Presidente de la Junta de Castilla y León, alcalde, autoridades, empresarios, señoras y señores, buenos días y un cordial saludo para todos. En primer lugar, quiero agradecer al presidente Juan Vicente Herrera que haya aceptado la invitación para participar en este importante encuentro empresarial. Gracias también al presidente del Norte de Castilla, Alejandro Rollo Villanueva y a su director general, Ignacio Pérez Aloso, por permitirnos patrocinar este acto. Estoy encantado de estar de nuevo aquí con personas tan destacadas de esta comunidad, porque en Banco Santander sentimos un fuerte compromiso con esta tierra. En mi última visita institucional, en el mes de junio, manifesté nuestro deseo de incrementar nuestra apuesta por esta región. Hoy les puedo asegurar que me siento muy satisfecho de los avances conseguidos en nuestra relación con las administraciones, ya que en el marco del convenio de colaboración que firmamos en el pasado mes de junio para impulsar la competitividad de las empresas de la región, se han concedido ya 364 millones de euros en créditos a pymes, también con las universidades de esta comunidad, con las que seguimos incrementando nuestra vinculación, las cuales el pasado 15 de octubre pusimos en marcha la convocatoria para solicitar las becas de prácticas laborales pymes a través del programa Santander Universidades. Y por último, estamos también muy orgullosos de nuestra relación con las empresas y los ciudadanos de esta comunidad, en la que tenemos ya más de 800.000 clientes que siguen creciendo día a día, más de 130.000 accionistas, 11.000 accionistas más que hace seis meses y un volumen de negocio que se aproxima ya a los 22.000 millones de euros. Además, tengo que destacar que nuestra cuota ICO, la cuota de mediación ICO, tenemos más del 24% con una producción anual de 214 millones, más del doble de la cifra que teníamos al pasado mes de junio. Como habrán podido comprobar, nuestra relación con Castilla y León es cada vez más sólida, estable y, lo más importante, tiene vocación de permanencia y de superación. Desde una perspectiva económica, también les enumeré en aquella intervención las razones objetivas para el optimismo con las que contábamos en aquel momento. Hoy me reafirmo en esa visión y quiero transmitirles, como estoy haciendo siempre que me reúno con empresarios, un mensaje de confianza en el futuro. Confianza en la recuperación económica, confianza en el tejido empresarial y, por supuesto, confianza en las pequeñas y medianas empresas. Tras una larga etapa de profunda crisis, la economía española empieza por fin a mostrar signos de recuperación. Desde hace meses son numerosos los indicadores que lo ponen de manifiesto. Nuestra economía crece desde el segundo semestre del 2013 y la tendencia se mantiene durante el 2014. El pasado mes de octubre, el Fondo Monetario Internacional ha incrementado su previsión de crecimiento en 2014 y 2015 para España. En noviembre, la Comisión Europea estimó que el PIB de España crecerá el 1,2% en 2014, el 1,7% en 2015 y el 2,2% en 2016. Y hace tan solo unas semanas la OCDE revisó al alza la estimación de crecimiento para España en el próximo año. Y, por último, el pasado martes, Financial Times publicaba un informe sobre la recuperación de crédito de las empresas en nuestro país con unas estimaciones de crecimiento del 1,8% para 2015 y del 5,4% para 2016. Asimismo, las cifras de empleo también mejoran. Los últimos datos publicados en la encuesta de población activa muestran que el tercer trimestre de este año ha sido el mejor de toda la serie histórica. La tasa de paro de España baja del 24% por primera vez desde el 2011. El número de parados ha disminuido en casi 200.000 personas la mayor cuantía que se ha reducido el desempleo en un tercer trimestre. Y esta misma semana hemos sabido que los datos de paro registrado en el mes de noviembre confirman la tendencia pues hay 300.000 personas menos registradas que hace un año. En paralelo se constatan mejoras significativas en la confianza exterior. Prueba de ello es la reducción de la prima de riesgo que esta misma semana ha descendido a niveles del 2010 o la mejora de la calificación por parte de las agencias de rating o el aumento de los inversores extranjeros. También se observa un aumento de la confianza por parte de las pymes españolas. El informe Census 2014 que se hizo público tan solo hace unos días señala que aumenta el 48% el número de pymes que confía en que su negocio crezca. Dicho informe demuestra la confianza de pymes y autónomos en la evolución de su negocio ya que este sentimiento se encontraba en el 2012 en un 5%, en el 2013 en un 25% y este año se sitúa en términos próximos al 40%. Además, el índice de confianza empresarial armonizado publicado hace un mes por el INE muestra un aumento de la confianza de los empresarios del 0,2% respecto al trimestre anterior. Sé que es una cifra menor pero refleja un cambio de tendencia y eso es lo importante en estos momentos. Y quiero además añadir un dato interno menos conocido pero también muy relevante. En Banco de Santander hemos podido comprobar que por primera vez en los últimos cinco años hemos tenido durante los primeros nueve meses de este ejercicio un crecimiento de nuestros saldos de inversión con clientes, es decir, de los saldos que mantienen en crédito y préstamos nuestros clientes. A esa fecha hemos crecido 3.600 millones de euros destacando el crecimiento fundamentalmente en familias y en pymes. En concreto nuestros créditos para la adquisición de vivienda han crecido un 66%, los préstamos al consumo lo han hecho al 50% y hemos concedido un 34% más de créditos a pymes con respecto a los nueve primeros meses del 2013. Y todo tiene un especial valor si observamos cómo están nuestros vecinos de la eurozona. Las últimas cifras de crecimiento de la zona euro muestran las dificultades que tienen países como Alemania, Francia e Italia mientras que España sigue creciendo. Las valientes medidas adoptadas por el gobierno de la nación nos han permitido estar en una situación mucho más favorable que la que teníamos tan solo hace unos meses. Ayer mismo algunos diarios destacaban que el presidente Obama aplaudía las medidas y reformas adoptadas por nuestro gobierno y Le Figaro le pide al gobierno galo que se inspire en España para sus planes en la recuperación económica francesa. Igualmente, tan importantes han sido las iniciativas del gobierno de la Junta de Castilla y León entre las que quiero destacar algunas de ellas. Por ejemplo, el tercer acuerdo marco para la competitividad e innovación industrial con una inversión de 475 millones en 2014 o el Plan de Apoyo a la Creación de Empresas 2014-2016 con el objetivo de crear 8.000 nuevas empresas y, como no, las medidas de apoyo a los autónomos con la reciente convocatoria de una línea especial de ayudas o el Programa de Desarrollo Rural para fomentar la competitividad del sector agrícola y desarrollar las economías y comunidades rurales y también el Plan de Empleo Local orientado a trabajadores desempleados y personas en riesgo de exclusión al que han destinado 14,7 millones de euros. Enhorabuena, presidente Herrera, por la puesta en marcha de todas estas iniciativas. En Banco Santander confiamos en que estamos al comienzo de una etapa de expansión que se va a consolidar en los próximos años y ante esta nueva situación queremos manifestar nuestro firme compromiso de contribuir decididamente al crecimiento de la economía y del empleo. Para ello, queremos apoyar firmemente a las empresas que actúan como motores del desarrollo económico en nuestro país. Especialmente, apostamos por las pequeñas y medianas empresas que representan el 99% del tejido empresarial español. Es un segmento totalmente estratégico para nuestro grupo y nos hemos fijado un reto, un reto importante que es ser el Banco de las Pymes, el socio de referencia para su crecimiento. Para ello, en la pasada primavera lanzamos Santander Advance, que muchos de ustedes ya conocerán tras la presentación que realizamos aquí en Valladolid el pasado mes de junio. Tengo que agradecer nuevamente al presidente su presencia en aquella ocasión por habernos acompañado. Desde entonces hemos formalizado 5.636 operaciones de préstamos y créditos con empresas que facturan menos de 50 millones y más de 300 empresas de la región han participado en las acciones de Santander Advance Desarrollo en talleres, masterclass, cursos y misiones tanto virtuales como presenciales abriendo las puertas de los mercados internacionales. Como habrán podido comprobar, esta iniciativa va mucho más allá de lo que es la pura financiación, ya que contempla un apoyo integral a las empresas en relación con sus demandas, unas demandas que nos hicieron llegar durante muchos meses. En relación con la formación, con el empleo, con la conectividad y también con la salida al exterior. Quiero a continuación subrayar específicamente nuestra apuesta también por un sector estratégico y muy importante para esta comunidad, para esta región, el sector agroalimentario. En un momento en el que otras entidades se marchan y abandonan las zonas rurales, nosotros queremos estar más cerca que nunca de estos ámbitos. Desde hace más de un siglo nuestro grupo Santander-Banesto, ahí tengo que recordar que nosotros Santander-España somos la suma del central, del hispano, del Banesto, de Banif y de Santander. Pues hace, como decía, más de un siglo nuestro grupo mantiene una estrecha relación con los agricultores y ganaderos españoles y tenemos un objetivo importante y es el reforzar de cara a futuro esta vinculación histórica que tenemos con el sector. En estos momentos tenemos más de 120 convenios firmados con asociaciones agrarias, con grupos cooperativistas y con agrupaciones sectoriales de productores. Estos acuerdos permiten acceder a todos los productos y servicios necesarios para su actividad desde seguros hasta la financiación o anticipar los pagos de la PAC o el importe de vuestras cosechas en condiciones preferentes. Por otro lado, somos líderes también en la distribución de créditos BEI para este segmento. Hemos hecho 83 millones de euros en créditos BEI a más de 1.500 autónomos y pymes del sector agroalimentario. Somos conscientes de los retos que debe de abordar este sector. Un sector en pleno proceso de reestructuración por su fuerte competencia. Y como bien conoce el presidente Herrera, muchas empresas, muchas, tienen que modernizar, tienen que ser más exigentes en la modernización de sus sistemas de regadío, en el ahorro de costes optimizando su gestión, en mejorar las producciones, en impulsar los controles de calidad y algo muy importante, en ganar tamaño en sus explotaciones. Todo esto exige, sin ninguna duda, un gran esfuerzo. Banco Santander pone a disposición una oferta especializada de productos y servicios que pretende dar respuesta a todas estas necesidades. Quiero recordarles que en el Banco Santander tenemos tres claras fortalezas. Nuestra cercanía, con más de 400 puntos de venta en Castilla, 257 oficinas y 186 despachos de agentes y una fuerte presencia en las zonas rurales a través de 73 oficinas agro Santander. También nuestra especialización por segmentos con expertos de negocio internacional y en riesgos y analistas dedicados en exclusiva a no clientes. Esto es muy importante. Queremos diferenciar el tratamiento de las propuestas de los clientes a no clientes. Es una gestión muy diferenciada y hemos querido potenciar a nuestros analistas para dedicarles un tiempo importante a los no clientes. Y de manera sectorial, están totalmente especializados. Y también, como no, nuestro carácter global y nuestra fuerte presencia internacional que sin duda nos da una clara ventaja competitiva. Estamos presentes en 24 países y en 10 de ellos tenemos cuotas superiores al 10% y nos encontramos siempre entre las tres primeras entidades de referencia locales. Por todo ello, estoy seguro de que podemos ser, no lo duden, el socio ideal para acompañar a todas las empresas en su desarrollo internacional y en las aperturas de nuevos mercados. Termino ya reiterándoles dos ideas que he intentado transmitirles en mi exposición. La primera es que nos encontramos ante un claro cambio de tendencia tras el cual iniciamos un periodo de crecimiento económico. Ahora es el momento de avanzar en las reformas pendientes, de gestionar la parte más difícil de la crisis, la parte emocional e incrementar la confianza en el futuro. No podemos bajar la guardia. Por esa razón, insisto que es imprescindible confiar en nuestra capacidad de salir adelante y crecer y crecer con fuerza. Son ustedes, sin ninguna duda, los empresarios quienes lograrán sacarnos definitivamente de la crisis. Por lo que les animo a actuar con confianza y con mucho optimismo. Y la segunda es mucho más simple, mucho más sencilla, pero muy contundente. Es la reiteración de que pueden contar con nuestro sincero y decidido apoyo porque apostamos por Castilla y León y queremos ser su entidad de referencia. Nuestra voluntad es definitiva. Les pido, por tanto, confianza, pero también les pido exigencia con nuestros equipos. Esto es muy importante. Este es el compromiso de Banco Santander con Castilla y León. Muchas gracias a todos por su presencia y atención. En los próximos 32 días 17 van a ser festivos, incluyendo Nochebuena, Nochevieja y el Puente de Reyes. Con lo cual, en el próximo mes va a haber más días de fiesta que de trabajo. Bajo esta premisa convendrán ustedes conmigo en que entonces parece todavía más acertado que el diario Norte de Castilla y Banco Santander hayan elegido este día 5 de diciembre, víspera del Día de la Constitución para hacer balance del año y sobre todo para pensar en el 2015, año electoral donde los haya y sobre el que se sepa de momento hay tres importantísimas citas para elegir a los gobiernos de nuestras ciudades y pueblos, el de nuestra comunidad autónoma y el de España. Por tanto, mirando hacia el año entrante, los escenarios políticos que puedan darse son un motivo más que suficiente para detenernos a analizar durante la próxima hora y cuarto no tanto qué pueda pasar sino de qué situaciones venimos y cuáles pueden abrirse dependiendo de múltiples mecanismos que van a influir en su devenir. En este momento y en esta comunidad autónoma nadie más oportuno para ese análisis que el presidente de la Junta de Castilla y León, don Juan Vicente Herrera. Sería por mi parte un ejercicio harto estéril ponerme a presentarles a ustedes a quien es uno de los principales protagonistas de la vida política institucional de Castilla y León desde hace 13 años y 9 meses. Como también sería por mi parte un atrevimiento y una osadía imperdonable que me pusiera a desgranar en esta presentación el innumerable conjunto de circunstancias que están marcando este final de año desde todas las ópticas la económica, la política, la institucional, la administrativa, la social, la laboral y por qué no la cultural, la académica, la científica y hasta incluso la deportiva que era la que faltaba para dar titulares escabrosos y lleva una semana lamentablemente en primera línea informativa. Así que lo mejor es que yo calle y ceda el micrófono al presidente del gobierno de Castilla y León don Juan Vicente Herrera. En efecto nos encontramos ya en la recta final de 2014 y por tanto este es sin duda un muy buen momento para hacer un primer balance del año que acaba y también para adelantar algunas previsiones sobre el próximo. es justamente lo que quiero compartir con vosotros esta mañana en esta intervención gracias a la generosa convocatoria del Norte de Castilla y el Banco Santander. Gracias Enrique, gracias Alejandro, Nacho, Carlos, Ignacio por esta oportunidad. Este es un encuentro solamente hace falta recorrer con la vista esta sala de carácter básicamente empresarial. Aquí estáis las empresarias y los empresarios de Castilla y León. En virtud de esta iniciativa Ignacio Foces habéis conseguido incorporar un día más a ese elenco de días festivos al que hacías tu referencia en esta entradilla. porque teniendo en cuenta los graves problemas del presente y vuestras grandes ocupaciones y preocupaciones yo tengo en primer lugar que agradecer sinceramente que hayáis querido dedicar estas dos primeras horas del día a compartir este encuentro y a compartir esta reflexión. Un encuentro y unas reflexiones que quiero hacer desde el equilibrio. Evidentemente como presidente tengo la obligación de ver las cosas en una determinada dirección pero fundamentalmente de verlas de manera objetiva pero de verlas sobre todo con pasión. Yo me creo esto yo me creo lo que estamos haciendo yo me creo las oportunidades y las posibilidades los retos y las dificultades de nuestra tierra. Yo valoro profundamente el esfuerzo y el trabajo que venís desarrollando. No vengo por ello a dar ninguna lección a nadie. Comenzaré diciendo que respeto extraordinariamente el esfuerzo la experiencia el sacrificio que todos y cada uno de vosotros viene haciendo para navegar y para superar esta dura crisis. Como he dicho en más de una ocasión en 2014 hemos vivido estamos todavía viviendo una especie de tiempo de frontera entre la dificultad y la esperanza. Un tiempo en el que han seguido presentes y lo están muchos de los graves problemas sociales, económicos, financieros, demográficos, no los olvidemos en Castilla y León, derivados de la larga y dura crisis sufrida desde el año 2008, pero un tiempo en el que también han sido cada vez más firmes los datos y los indicadores que nos vienen hablando de recuperación y de nuevo crecimiento. 2013, el pasado año, fue aún un año claramente marcado por la crisis en el que tuvo un impacto muy fuerte la segunda recesión de la misma iniciada a final de 2011 y agravada como todos recordáis en 2012. Solo en sus últimos meses nuestra economía recuperó ya tímidas cifras positivas, una tendencia que se ha ido afianzando y mejorando a lo largo de 2014. Hemos conocido esta semana los datos oficiales de la contabilidad regional de Castilla y León de la actividad económica del tercer trimestre reciente de este año. Esa contabilidad, esa estadística señala que nuestro Producto Interior Bruto, nuestra economía, registró en ese periodo un crecimiento interanual del 1,6%. Esto es nueve décimas más que el crecimiento que experimentó el primer trimestre de este año y tres décimas más del crecimiento experimentado en el segundo trimestre. Un crecimiento que presenta además algunos aspectos destacables a los que quiero referirme a continuación. Desde el punto de vista de la oferta, esto es, desde el punto de vista del comportamiento de los distintos sectores productivos aquí bien representados en esta sala, hemos, creo que la buena evolución a la que he hecho referencia se viene basando en el comportamiento positivo de todos esos sectores con la excepción del sector primario en el que las principales producciones agrícolas habrán disminuido, van a disminuir en la campaña 2013-2014 respecto de la excelente campaña anterior. El conjunto del sector servicios volvió a anotar un aumento prudente pero aumento al fin similar al del periodo anterior, un aumento al que queridas amigas y amigos por primera vez después de muchos trimestres se habrá incorporado también el sector de la construcción gracias a la aceleración de la obra civil y al menor ritmo contractivo de la edificación residencial y no residencial. Pero de nuevo y creo que este es un síntoma de fortaleza y de salud fue el sector industrial de Castilla y León el que con importantes aumentos de producción hoy hemos tenido los datos de producción de octubre y siguen siendo positivos sobre todo en relación a la media nacional y también de exportaciones más contribuyó a consolidar esa tendencia de recuperación de nuestra economía y además esta vez con un mayor equilibrio entre las ramas energéticas y las manufactureras. Desde el punto de vista de la demanda también podemos hablar por fin de un crecimiento sensiblemente más equilibrado pues la novedad más importante del dato que conocíamos esta semana es que en el tercer trimestre de este año la demanda interna gracias al aumento del consumo de los hogares y al incremento de todos los capítulos de inversión ya supuso una aportación positiva al crecimiento de nuestro PIB después de sucesivos periodos de contribuciones negativas. Un incremento que hay que subrayar también aquí porque también tiene presencia ese sector sin embargo no ha llegado todavía a beneficiar al comercio minorista mientras y en paralelo el sector exterior mantuvo su aportación positiva de los últimos años eso sí con una ligerísima desaceleración de las exportaciones y por último el empleo empleo medido en puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo y que refleja también ese tono de recuperación de la actividad económica puesto que en el tercer trimestre del año y después de muchos trimestres en negativo registró ya un incremento interanual del 1,4% con un aumento importante en coherencia al impulso de la actividad industrial del sector industrial y el menor medida de los servicios de mercado. Este dato de empleo de la contabilidad regional viene a confirmar el dato de la reciente encuesta de población activa del tercer trimestre de 2014 que ya situó la tasa de paro de la comunidad por debajo del 20% en el 19,4% esto es casi 4,5% por debajo de la media nacional con por cierto un aumento de más de 12.500 ocupados en nuestro sector industrial en el último año insisto mucho en la fortaleza del sector industrial es cierto que las cifras de paro registrado y de afiliación a la seguridad social de noviembre que también hemos conocido esta misma semana suponen sumadas a las del anterior mes de octubre una corrección a la baja de la tendencia favorable iniciada en el empleo en Castilla y León en el pasado mes de enero nos recuerdan tengámoslo hoy muy presente sé que vosotros lo tenéis porque sois los protagonistas del esfuerzo que nos está permitiendo corregir el principal problema de la comunidad la existencia de 221.577 parados en Castilla y León sin duda nuestro principal problema colectivo sobre todo cuando hablamos del futuro de nuestros jóvenes una difícil realidad que excluye cualquier falsa alegría o conformidad con la situación actual pero también es cierto que aunque con mucha lentitud esa progresiva recuperación económica producida en este año 2014 se está trasladando al empleo y prueba de ello es que nuestra comunidad ha logrado reducir su paro registrado en 9 de los últimos 12 meses invirtiendo por tanto de esta manera la terrible tendencia contraria que hemos vivido durante los 6 años anteriores de crisis que ese descenso del paro registrado en Castilla y León respecto a noviembre de 2013 es del menos 7,22 17.230 parados menos y por tanto mejor que la media nacional del menos 6,17% y también porque es un dato objetivo que pone de relieve el esfuerzo que estáis haciendo en vuestras empresas que entre enero y noviembre de este año contamos en la comunidad con 27.300 afiliados más a la seguridad social que por tanto suponen otros tantos nuevos ocupados en lo que va de año pues bien creo que esta tabla esta serie en la que no voy a insistir esencial básica de datos e indicadores económicos y de empleo define perfectamente ese tiempo de frontera que está siendo este año 2014 un tiempo de problemas y de preocupaciones pero también un tiempo de mejoras y de esperanzas por eso mientras cada uno de nosotros valoramos nuestra situación actual y hacemos las previsiones más realistas sobre su evolución inmediata no conviene tampoco por autoestima por orgullo por confianza en nosotros mismos que olvidemos los grandes esfuerzos y sacrificios que todos hemos realizado para llegar hasta aquí los resultados positivos favorables que ya se van produciendo y la confianza en nuestras posibilidades que todo ello debe proporcionarnos y es que hasta hace no mucho tiempo la crisis esta crisis en muchos casos imprecedentes parecía abocarnos de manera irreversible a muchas y a muy graves amenazas a las que sin embargo estamos sabiendo responder quiero ahora referirme brevemente a tres de las más importantes entre ellas como son aquellas que han venido afectando a las cuentas públicas a los grandes servicios del estado del bienestar y al propio tejido productivo de Castilla y León en primer lugar hay que recordar que la crisis desde su origen estuvo a punto de producir la quiebra de las cuentas públicas de España y provocar por tanto en nuestra nación una intervención o rescate lo recordamos ¿verdad? que hubiera tenido tremendas consecuencias sobre nuestra vida diaria también sobre la actividad de vuestras empresas una amenaza que hoy podemos decir que es cosa del pasado basta ver que no figura ya ni en los titulares ni en las páginas interiores de ningún medio de comunicación cuando hace tan solo tres años era la noticia que encabezaba todos ellos precisamente cuando estos días vemos una prima de riesgo española muy cercana a 100 puntos inferior a la que teníamos en mayo del año 2010 momento en el que el anterior gobierno de la nación tomó las primeras medidas de ajuste estamos hablando en aquel momento de un camino de ida a la quiebra que nos llevó en julio de 2012 a un diferencial imposible de casi 640 puntos con el bueno alemán y a otro camino de vuelta a la normalidad de esos 100 puntos de diferencial que tiene evidentes efectos positivos concretos en nuestro día a día bien lo sabéis todos vosotros pues bien para evitar esa amenaza de quiebra los poderes públicos hemos necesitado cierto es adoptar medidas duras difíciles impopulares en muchos casos incoherentes con nuestros propios compromisos electorales en materia de ingresos y en materia de gastos públicos medidas que evidentemente han supuesto sacrificios y recortes para todos para los ciudadanos las familias los trabajadores las empresas los pensionistas los empleados públicos y además hemos tenido que hacer y sujetarnos a crecientes controles y exigencias pues bien quiero deciros en este marco Castilla y León ha sido capaz de cumplir sus objetivos de déficit entre los años 2011 y 2013 algo que otras sólo cinco comunidades autónomas pueden acreditar y se esfuerza por cierto con dificultad en volver a cumplir en este año 2014 ha contenido su deuda pública cuyo peso sobre el PIB era cinco puntos inferior a la media española al finalizar 2013 ha sabido atravesar lo peor de la crisis con una tesorería saneada y con unas cuentas públicas que han seguido transmitiendo confianza no ha precisado acudir a instrumentos de financiación extraordinaria como el FLA y puede hoy por todo ello beneficiarse de unas condiciones más ventajosas que lo serán aún más si el gobierno de la nación pone en marcha ese fondo de liquidez para las comunidades cumplidoras que le venimos reclamando en segundo lugar hay que recordar también y un foro empresarial como este también es un lugar adecuado porque que duda cabe que del crecimiento económico depende la sostenibilidad de las grandes políticas sociales en beneficio del conjunto de los ciudadanos que la crisis ha supuesto ha puesto también en grave riesgo la sostenibilidad de esos grandes servicios públicos hasta el punto de que hubo quien predijo la quiebra y el fin del estado del bienestar y el inicio en España y por tanto en sus comunidades autónomas de una fractura social irreparable es verdad que las limitaciones presupuestarias han alcanzado también a esos servicios fundamentales así como a las condiciones de trabajo de los profesionales que los prestan pero hoy es preciso afirmar sin embargo que el estado del bienestar está logrando mantener íntegro su núcleo sin pérdida de prestaciones básicas ni cierre de recursos ni de centros desde luego también en el caso de Castilla y León y para lograr esto hemos otorgado desde las decisiones políticas una prioridad política y presupuestaria absoluta a esos servicios lo que junto al esfuerzo que hay que reconocer y agradecer a sus profesionales permite que hoy en nuestra comunidad conserven la calidad y la buena posición que a lo largo de estos años han venido acreditando distintos informes encuestas y evaluaciones independientes y profesionales de mayor prestigio las conocéis y no hace falta insistir en ello además hemos trabajado en red con otras entidades para ganar eficiencia y para crear una red de protección frente a los riesgos objetivos reales de exclusión de carácter integral y que sin duda está contribuyendo a que la nuestra sea una de las comunidades con una incidencia menos negativa de las situaciones agudas de pobreza como también ponen de manifiesto otros informes y estudios con reconocimiento social y así mientras vemos en estas mismas fechas como otros diseñan anuncian rediseñan e incluso modifican teóricamente proyectos teóricos Castilla y León va a incrementar en el año 2015 hasta los 55 millones de euros su presupuesto para apoyar a quienes más lo necesitan a quienes mayor riesgo de exclusión tienen a través de nuestra renta garantizada de ciudadanía y en tercer lugar hay que recordar cómo en lo más duro de la crisis llegó a parecer insalvable que una buena parte de nuestro tejido productivo e industrial en particular sufriera una destrucción de tal grado que fuera ya imposible recuperar más tarde sus capacidades perdidas no hace falta recordar mucho para pensar cómo sectores clave para esta comunidad peligraron de manera bien cierta en un momento dado incluso en un momento inicial de la crisis y aunque en un porcentaje menor que la media de España no ha sido poco el número de las empresas también industriales que han desaparecido a lo largo de estos seis años de crisis contra este peligro de desmoronamiento de nuestro sistema productivo se ha combatido y se ha combatido bien y se ha combatido duro en muy diversos frentes el primero que hay que destacar desde luego es el que se ha producido en el propio seno de vuestras casas en el propio seno de vuestras empresas con la decisión de salir adelante de cada uno de vosotros y también a través del esfuerzo que habéis protagonizado con los trabajadores en materia de negociación en materia de concertación en materia de flexibilidad con compromisos recíprocos que han permitido la continuidad de tantas y tantas empresas y entre esos sacrificios recíprocos están los que a través de una importante contención salarial han logrado y han contribuido a que nuestra economía sea hoy también en el exterior una economía mucho más competitiva un esfuerzo que quiero significar que será sin duda de justicia que se vea compensado a medida que las empresas y que los sectores recuperen recuperéis la normal actividad y por tanto también los beneficios también desde el ámbito público hemos trabajado para favorecer la continuidad de nuestras empresas y para ofrecer a emprendedores e inversores un clima de confianza y de estabilidad para ello hemos impulsado acuerdos en el marco del diálogo social hemos atendido con planes singulares con atención individual e incluso con medidas extraordinarias a las empresas en crisis y en especial a las de sectores tan estratégicos para nosotros como son la automoción y la agroalimentación y hemos insistido sobre todo en reforzar la apertura al exterior de nuestra economía y nuestras empresas a través de sus exportaciones e inversiones como mejor camino para su supervivencia y su crecimiento y precisamente son los datos de comercio exterior a lo largo de estos años la mejor prueba de la capacidad de adaptación y resistencia que ha tenido nuestro tejido empresarial que ha logrado incrementar precisamente en estos años de crisis el número de las empresas que exportan el volumen de sus exportaciones y diversificar sus sectores y sus mercados de destino al finalizar el año 2013 el número de empresas de la comunidad que ya realizaban actividades de comercio exterior superaba las 5.300 eran sólo mil en el año 2004 cuando aprobábamos el primer plan de internacionalización empresarial de Castilla y León también en el año 2013 que como he indicado al comienzo de la intervención fue un año de profunda y clara crisis nuestras exportaciones superaron los 12.500 millones de euros que ha sido la cifra récord de toda nuestra historia económica y en los primeros nueve meses de 2014 esas exportaciones han seguido creciendo con un aumento del 8,7% interanual frente al 1,9% de la media nacional acumulando ya casi los 10.000 millones de euros encabezadas por sectores tan emblemáticos como el automóvil los bienes de equipo y los productos químicos en resumen todos los esfuerzos que habéis y hemos realizado los resultados que estamos obteniendo frente a las grandes amenazas a las que acabo de referirme deben servirnos ahora en la dirección apuntada por Enrique García Candelas para reforzar la confianza en nuestras posibilidades una comunidad como Castilla y León que fue la última en acceder allá por el lejano 1983 a su autonomía política está siendo en este tiempo capaz de encontrar su salida de la más grave crisis que ha vivido con una mejor situación que la media de España en sus cuentas públicas con unos servicios básicos que mantienen el contenido y la calidad de su núcleo esencial con menores índices de pobreza y riesgo de exclusión del conjunto de su población y con un tejido empresarial e industrial más resistente más activo y más abierto al exterior todo lo cual creo que en este momento nos coloca en mejores condiciones para afrontar con decisión y con confianza el momento actual y también el inmediato futuro queridas amigas y amigos en este contexto y sobre estas bases desde la Junta hemos configurado el escenario macroeconómico del proyecto de presupuestos de la comunidad para 2015 que ahora debaten y que pronto aprobarán las Cortes de Castilla y León dicho escenario prevé que vamos a cerrar 2014 con un crecimiento económico anual del 1,4% del PIB y ya con un aumento muy leve pero aumento al fin del empleo del 0,2% son incrementos aún muy pequeños pero que ya contrastan con las que eran nuestras propias previsiones hace tan solo 12 meses cuando estimábamos un crecimiento del 0,7% es decir la mitad y una evolución del 0,0% en el empleo lo que muestra que la recuperación está siendo bastante más lenta de lo que desearíamos pero desde luego más rápida de lo que hace bien poco podíamos prever para 2015 el escenario estima un crecimiento más intenso que podrá alcanzar el 2,1% del PIB que irá acompañado por una todavía lenta pero ya más significativa creación de empleo neto hasta el 0,9% unos objetivos para los que los nuevos presupuestos ofrecen algunas relevantes novedades para el próximo año novedades a las que brevemente me quiero referir a continuación así en el ámbito fiscal contemplan una rebaja de la tarifa autonómica del impuesto sobre la renta de las personas físicas paralela a la aprobada por el gobierno de la nación que va a beneficiar a todos los contribuyentes pero de manera singular a las rentas bajas y medias lo que hará que el impuesto gane en progresividad junto a otras medidas como la rebaja de la tarifa autonómica del impuesto sobre hidrocarburos y el mantenimiento de nuestro marco de beneficios fiscales lo que se persigue es el objetivo claro de estimular esa demanda interna que es ahora junto al sector exterior un factor de crecimiento animando a través de ello el consumo de las familias y la inversión de las empresas en todo caso y a pesar de lo que no puedo dejar de citar la insuficiencia estructural del actual sistema de financiación autonómica los ingresos presupuestarios en 2015 van a experimentar un aumento de la recaudación tributaria coherente con la mayor actividad económica y también van a tener un incremento significativo del conjunto de los fondos procedentes de la Unión Europea cabe destacar también como consecuencia de la mejora de la situación la mejora de las condiciones financieras del presupuesto 2015 un presupuesto que va a tener ya una disminución significativa del endeudamiento público tanto del nuevo como del endeudamiento de reposición y que frente a las constantes subidas desde el año 2004 en 2015 por fin van a bajar y más de un 12% los gastos públicos para el pago de los intereses de esa deuda pública acumulada por todo ello el techo de nuestro gasto no financiero para el año que viene podrá de nuevo crecer un poquito más del 1% y de esta manera y rompiendo su reducción durante los últimos cinco ejercicios el gasto real de las consejerías va a crecer en un modesto pero importante 153 millones de euros lo que nos permitirá mejorar los servicios públicos en sus capítulos de personal y de inversiones reales dar una respuesta más eficaz a las necesidades financieras de nuestras entidades locales y también reforzar nuestras políticas económicas y de empleo en este sentido en primer lugar son cuatro las grandes prioridades de la política económica de la Junta la creación de nuevas empresas a través del apoyo al emprendedor y al empresario autónomo el fortalecimiento de la industria podríamos decir incluso la reindustrialización de Castilla y León un impulso más integral y decidido al sector agrario y agroindustrial como claves en nuestra economía pero como claves también en el conjunto de nuestra sociedad por su presencia protagonista en el amplísimo mundo rural de Castilla y León y finalmente la mejora de la competitividad de toda nuestra economía a través de los que son y bien los practicáis vosotros sus principales factores formación innovación internacionalización y financiación empresarial en coherencia con estas cuatro grandes prioridades a lo largo de estos cuatro últimos años la presente legislatura estamos desarrollando un conjunto ordenado de normas de estrategias de planes de programas y de acuerdos del diálogo social que sin duda nos han dotado de unos instrumentos mucho más eficaces y eficientes para atenderlas y ahí están entre otros Enrique Gracias ha citado algunos de ellos la ley de estímulos a la creación de empresas el plan de apoyo que la desarrolla el sistema integral de apoyo al emprendedor la ADE rural para proyectos de inversión y desarrollo en el mundo rural el plan de simplificación de cargas y de procedimientos administrativos las medidas a favor del conjunto de los empresarios autónomos el nuevo acuerdo marco para la competitividad e innovación industrial la ley de industria y su futuro plan de desarrollo la reciente ley agraria la estrategia para la industria agroalimentaria el nuevo marco de apoyo financiero del sector agrario integrado por la nueva PAC y también por el nuevo programa de desarrollo rural la próxima estrategia agrohorizonte 2020 que va a presentarse justamente en una semana el tercer plan de internacionalización empresarial o la estrategia de investigación e innovación para una especialización inteligente más comúnmente llamado el RIS3 pues bien para respaldar aquellas cuatro prioridades económicas y estos instrumentos en el futuro presupuesto de la comunidad los apoyos empresariales integrados aún por subvenciones pero cada vez más por préstamos reintegrables van a disponer de más de 370 millones de euros de los que 84 se gestionarán por la vía de las ayudas directas y 287 por la vía de los apoyos financieros en buena medida gracias a nuestra creciente colaboración con el Banco Europeo de Inversiones ayudas y apoyos que se concentran como es tradicional en las consejerías de Economía y Empleo a través de la Agencia de Innovación y Financiación Internacionalización y de Agricultura y Ganadería a través del Instituto Tecnológico Agrario además los presupuestos contemplan nuevas inversiones en suelo industrial por 27 millones de euros y un presupuesto destinado a la investigación innovación y sociedad de la información de 178,5 millones para el impulso innovador y tecnológico de nuestros sectores estratégicos por su parte el conjunto del sector agrario y agroindustrial de la comunidad contará el próximo año con más de 1.460 millones de euros con recursos procedentes tanto de la Consejería de Agricultura que es el área del gobierno que más crece por encima del 12% como de la PAC que con casi mil millones de euros mantiene sus recursos gracias hay que significarlo a la buena negociación que el gobierno de España hizo en su momento ante las autoridades comunitarias por último recordar en este punto que el presupuesto también seguirá apoyando al sector empresarial con otras medidas financieras en este caso en forma de avales hasta un importe máximo de 1.150 millones de euros y es que en estos momentos amigas y amigos querido Enrique sigue siendo fundamental facilitar a nuestros emprendedores el acceso a préstamos del sistema financiero mediante el apoyo y garantía de la Junta a sus proyectos en tanto no se normalice plenamente el funcionamiento del crédito bancario ordinario normalización es la palabra y es que a pesar del duro camino recorrido y de indudables mejoras que ya estáis reconociendo algunos de vosotros algunos de vuestros sectores y algunas de vuestras empresas nuestras pymes es decir vosotras y por lo tanto el poder público el presidente se tiene que hacer eco de ello seguir señalando que el acceso al crédito en condiciones competitivas de plazo e interés continúa siendo uno de vuestros principales problemas en el día a día la compleja reestructuración del sector financiero español especialmente en su sistema de cajas tan implantado en nuestra comunidad ha dado lugar a un mapa financiero nuevo con menos entidades pero que sin duda algunas sois más fuertes y más saneadas hoy esas entidades tenéis la obligación de atender las necesidades crecientes en un momento de expansión económica de las empresas dirigiendo a ellas unos por otra parte crecientes depósitos en una tierra que ha seguido ahorrando a lo largo de los años de crisis y aplicando también esa mayor y ventajosa liquidez que ya han ofrecido las instituciones financieras europeas con las principales entidades de ese nuevo mapa ya estamos trabajando a través de convenios bilaterales como el firmado y renovado gracias con Banco Santander y también con el conjunto de todas ellas a través de un consejo financiero foro creado para promover la colaboración la actividad la implicación y la adaptación de las mismas a las necesidades de nuestras empresas y de nuestras familias una financiación que simultáneamente debe avanzar hacia instrumentos alternativos que reduzcan la excesiva dependencia de la banca un punto en el que cobra especial relevancia el capital riesgo cuya figura se pretende reforzar sin olvidar tampoco no quiero hacerlo el importante papel que está desempeñando en un escenario de paulatina desaparición de las clásicas subvenciones o ayudas a fondo perdido nuestra sociedad de garantía recíproca Iberaval que con 20.000 pymes asociadas y casi 11.000 operaciones activas está desarrollando una actividad y gestión profesional de éxito que la ha llevado a representar ya a partir de una economía como la nuestra que supone aproximadamente el 5% de la media nacional nada más y nada menos que el 11% de todo el sector de sociedades de garantía recíproca de España por último y junto a estas cuatro prioridades de nuestra política económica la modernización del sistema productivo debe verse acompañada también en segundo lugar por unas políticas activas de empleo cada vez más eficaces a este respecto quiero destacar como seguimos siendo una de las pocas comunidades de España que las refuerza con recursos propios fueron 90 millones de euros autónomos este año y que además lo hace de manera consensuada con los agentes del diálogo social estando prevista la firma con ellos del plan de estímulos al empleo para el año 2015 antes de que finalice este mes de diciembre el crecimiento de la dotación presupuestaria para estas materias en el próximo año va a ir dirigido principalmente a mejorar la formación profesional para el empleo a impulsar el acceso al empleo a través de las entidades locales y sobre todo a favorecer el empleo de los jóvenes a través de la llamada garantía juvenil europea cuya implantación está exigiendo ya el esfuerzo coordinado de las áreas de economía de educación y de familia para estos fines hemos aprobado este año la reforma del servicio público de empleo que va a mejorar su funcionamiento a través de un enfoque mucho más proactivo queridas amigas y amigos conforme a todo lo expuesto hasta aquí creo que Castilla y León al finalizar 2014 hoy y con la vista ya puesta en 2015 cuenta con unos datos indicadores y previsiones que apuntan a una recuperación económica más sólida que cada vez se extenderá de forma más intensa al empleo y dispone asimismo desde sus instituciones con nuestras luces y nuestras sombras con nuestras insuficiencias con nuestros errores pero desde luego con nuestra voluntad y con nuestro trabajo de unas políticas que creo que están bien orientadas que son coherentes que están ordenadas hacia esos trascendentales objetivos de comunidad de cada una de las familias y de cada una de las empresas un camino que ya hemos emprendido gracias al sacrificio y trabajo de todos en el que debemos insistir con todo nuestro esfuerzo y con todo nuestro coraje en el que cada en el que cada uno de los avances que experimentemos no puede hacernos olvidar los grandes problemas y los retos y las necesidades que aún siguen pendientes y en el que tampoco podemos desconocer y no quiero hacerlo en esta misma intervención las importantes incertidumbres externas e internas que todavía le afectan algunas de esas incertidumbres dependen de factores externos entre ellos y además de otros financieros geopolíticos o energéticos de evidente relevancia pensemos por ejemplo en los efectos que está teniendo o por mejor decir que debería tener el actual escenario de caída de los precios de materias primas tan fundamentales para la competitividad y la producción como es el caso del petróleo o del gas el principal de esos efectos de esos factores es desde luego el riesgo de recesión económica en el conjunto de la eurozona y más en concreto las señales de debilitamiento que a lo largo de los últimos meses han mostrado sus tres economías más importantes Alemania Francia e Italia esta última creo que ya en recesión real que son por otra parte destinos fundamentales de unas exportaciones que como hemos repetido están siendo claves en la reciente y rápida recuperación de nuestra economía ahora bien de ese mismo ámbito europeo cada vez más determinante en nuestras vidas proceden también en otros factores que hoy pueden tener una influencia positiva así por ejemplo la depreciación del euro que también está contribuyendo a reforzar nuestra competitividad empresarial el impacto previsto al que me refería antes de las medidas del Banco Central Europeo en términos de normalización y liquidez del sistema financiero y con ello de reactivación de la economía productiva el apoyo que los fondos de la Unión quieren dar a un mayor esfuerzo innovador de las empresas de las universidades y de las instituciones cada vez más especializado y ajustado a las fortalezas y características de la estructura productiva de cada territorio y en fin las políticas de impulso económico a través de planes extraordinarios de inversión como los vinculados a las llamadas redes transgruperas de transporte o el apenas esbozado Plan Juncker un ámbito este de las inversiones públicas que me anima también en esta intervención a recordar el impulso trascendental creo que es una buena noticia que todos debemos compartir y sobre la que todos debemos estar muy atentos y exigentes que los presupuestos generales del Estado para el año 2015 van a suponer para algunas de las infraestructuras prioritarias de nuestra comunidad en Castilla y León en particular perdón Castilla y León será el próximo año la comunidad que reciba el mayor volumen de inversión de todas por parte del llamado Grupo Fomento estamos hablando de más de 1.500 millones de euros que suponen un incremento superior al 26% sobre el presupuesto 2014 un esfuerzo inversor dirigido a finalizar y poner en servicio proyectos de gran importancia para nuestra vertebración interna y comunicación externa y en definitiva para nuestra mayor capacidad de crecimiento para las nuevas inversiones para las nuevas industrias para explotar sectores como los relacionados con el transporte y la logística de esta manera y según esos compromisos del gobierno en 2015 quedarán conectadas a la red de alta velocidad ferroviaria otras cinco capitales de provincia de la comunidad hablo de Zamora Palencia León Burgos y Salamanca que se unirán así a Segovia y Valladolid 2015 será también decisivo para la recuperación de la línea ferroviaria entre Burgos y Aranda de Duero para atender sus necesidades de transporte de mercancías y productos industriales 2015 verá por fin la integración de Soria en la red de autovías de alta capacidad a través de su conexión con Almazán y Medinacendi al tiempo que se reanudarán obras en los tramos de la autovía del Duero entre Soria y Aranda e igualmente está prevista la finalización del último tramo pendiente de la ruta de la plata entre Zamora y Benavente para ir finalizando y en un plano ya puramente nacional y político creo que debo expresar ante vosotros mi profunda convicción de que la recuperación firme por la que todos estamos trabajando sólo podrá alcanzar sus mejores frutos en un contexto de confianza y de estabilidad institucional una idea que los españoles todos vamos a necesitar recordar en un año que como ha dicho Ignacio Focés va a ser tan político y electoral como 2015 en el que celebraremos primero en la primavera elecciones municipales y autonómicas y más tarde elecciones generales y una idea de confianza y de estabilidad institucional que efectivamente nos sitúa de una manera directa en la fecha que precisamente mañana todos los españoles conmemoramos y no debe pasar para nosotros desapercibida el 36 aniversario de nuestra constitución considero que en el texto de la constitución española en el conjunto de sus valores y principios en sus instrumentos en sus contenidos en el propio espíritu de la transición Alejandro que permitió generar los acuerdos necesarios para su creación cabe hoy encontrar las mejores respuestas a la mayor parte de las grandes cuestiones políticas y sociales que acaparan el panorama nacional y también como ayer una vez más nos han manifestado las encuestas de opinión las principales preocupaciones de los españoles de nuevo la clave será extender a ella a la constitución el afecto de los jóvenes españoles es decir de las nuevas generaciones que no pudieron vivir y participar en aquel momento fundacional del pacto entre todos los españoles y desde luego seguir apostando queridos amigos de la oposición política parlamentaria seguir apostando por el diálogo y por el acuerdo porque es mucho lo que nos jugamos y es desde luego mucho más lo que nos une que lo que nos debe separar estoy por todo ello convencido de la validez esencial de la constitución de 1978 como norma que ha hecho posible no sólo nuestra convivencia en paz y democracia que no es baladí si repasamos la historia traumática colectiva de los españoles sino también que España haya sido una de las naciones del mundo que más ha acrecentado su desarrollo material y su progreso social en las últimas décadas el estado de las autonomías que fue una de las novedades más notables del texto constitucional me sigue pareciendo una fórmula territorial inteligente y útil perfectamente comparable con los modelos de descentralización política y administrativa que desde hace tanto tiempo existen en las que consideramos democracias más avanzadas democracias de referencia hay que insistir en su defensa sin que ello signifique tampoco renunciar a mejorarlo en todos aquellos aspectos que sea necesario y son necesarios algunos pues es una vía perfectamente válida para encauzar cualquier pretensión razonable lógica del siglo XXI no del siglo XVIII no del siglo XIX no de establecimiento de nuevas fronteras no de partición de unidades políticas defendiendo las unidades de mercado pretensión razonable de autogobierno que tengan las distintas comunidades que conforman lo que es la realidad plural de España y asimismo los valores y los principios de la Constitución la libertad la igualdad de todos la solidaridad entre todos y el propio Estado de Derecho que consagra con la primacía de la ley y la separación de los poderes del Estado deben ser la referencia para reaccionar con vigor y eficacia frente a ese disgusto frente a esa desafección que los ciudadanos están expresando sobre la política y sobre los políticos y que de ninguna manera debería extenderse al conjunto del sistema democrático un descontento fraguado en la explosiva mezcla entre la duración y los grandes efectos de la crisis la dureza de los sacrificios que hemos impuesto a todos para darle salida y la aparición de esos escandalosos casos que nos avergüenzan a todos por los que los políticos y los partidos tenemos que seguir pidiendo perdón pero sobre todo reaccionar casos de corrupción política y económica en este punto donde no cabe ninguna tolerancia el reto de la regeneración es hoy una necesidad nacional cuyos mejores cimientos podemos encontrar precisamente en la constitución que entre otras cosas anima la aplicación estricta de leyes eficaces la acción de una justicia independiente que deberíamos modernizar y agilizar en sus instrucciones y procedimientos y también el avance en los niveles de transparencia de las instituciones de los partidos de los cargos públicos así como de una mayor y mejor participación de los ciudadanos en la vida pública creo que no necesitamos recurrir ni a ideas mágicas ni a formulaciones demagógicas o carentes de fundamento creo que no debemos improvisar en nuestra historia lo que precisamos en este momento es continuar en un escenario democrático con reformas esperanzadoras pero realistas con un proyecto de futuro que nos haga recuperar el pulso recuperar la ilusión pero que sea viable porque como digo nos jugamos mucho España y los españoles no pueden permitirse el lujo de tirar a la papelera de la historia una experiencia de éxito como nuestro modelo constitucional los países de nuestro entorno las naciones en cuya trayectoria y valores podemos mirarnos no se someten al trauma de ser refundadas cada generación cada treinta y tantos años los sacrificios que nuestra sociedad ha hecho para llegar a los datos esperanzadores que hemos recorrido junto con las incertidumbres y los muchos problemas que aún persisten y van a persistir durante tiempo deben llamarnos a todos a la serenidad y a la responsabilidad de la construcción de ese futuro posible y cuando digo a todos es a todos pues no hay duda de que todos unidos vamos a ser capaces de dejar atrás definitivamente estos años tan duros muchas gracias por vuestra benevolencia y atención le decía presidente que enganchando con el final de su intervención bajo su concepción que es lo que falta en España diálogo o más España no, no yo claramente creo que nos falta diálogo porque esas mismas encuestas de esas mismas encuestas de opinión las más recientes en las que se pone de manifiesto que los españoles reconocen identifican como principales problemas de la de la nación y para ellos en primer lugar la crisis económica y el paro y en segundo lugar la política y los políticos también constituyen un claro apoyo del concepto de nación de la unidad de la nación y por tanto del concepto de soberanía nacional y del modelo de libertades que la constitución que la constitución supone yo te lo voy a decir muy claro Ignacio porque lo he dicho ya varias veces yo no he podido entender en estos últimos años de crisis como coincidiendo en las máximas responsabilidades políticas y quiero excluir José María lo entenderás a otros grupos en concreto a Izquierda Unida dos personas que tienen la historia de España y el Estado y el Estado en la cabeza como Mariano Rajoy y como Alfredo Pérez Rubalcaba los españoles no hemos sido capaces desde el punto de vista político de llegar a más acuerdos nos falta diálogo y nos faltan acuerdos Es más importante en estos momentos el Estatuto de Autonomía o Castilla y León y yo le añado a esto ¿por qué no habría que reformar la constitución y por qué ustedes si plantean reformar el estatuto si las dos son normas institucionales en respectivos territorios? Me ha gustado como ha concretado el Partido Socialista su propuesta de reforma de la constitución porque en realidad y a través de una iniciativa que creo Jota que estáis replicando en todos los parlamentos regionales lo que planteáis es la creación de una subcomisión para el estudio de una posible reforma constitucional Bueno nosotros lo que hemos planteado en las Cortes de Castilla y León creo recordar es también la puesta en marcha de un grupo de trabajo que por qué no revise aquellos aspectos de nuestras leyes principales como pueden ser el estatuto de autonomía el propio reglamento de funcionamiento de las Cortes y la ley electoral que en aras de ese esfuerzo de regeneración democrática podrían en su momento reformarse creo que estamos planteando exactamente lo mismo lo que me plantearía un problema desde el punto de vista de la reforma constitucional hoy propuesta por el Partido Socialista y de alguna manera excluida ayer lo hemos visto por el Partido Popular y por el actual gobierno de la nación es que la constitución de esa comisión fuera la consecuencia de que quien propone la reforma constitucional no sea capaz y yo creo que debe hacerlo de plantear una propuesta concreta con objetivos concretos buscando para ella al menos el mismo consenso con el que la constitución se aprobó o al menos el gran consenso de las dos grandes fuerzas políticas y que sea también capaz de defenderla dentro de su propia organización en todos los sitios de España es decir cuando por ejemplo el nuevo secretario general del Partido Socialista viene hablando de un modelo alternativa federal para España lo que hace falta es concretar de que federalismo estamos hablando porque creo que no se está hablando del mismo modelo federal en Andalucía que en Cataluña Por la eficiencia de la administración le preguntan ¿ha sido el esfuerzo de la administración pública equiparable al que ha hecho el sector privado durante estos años de crisis? En muchos aspectos sí incluso en muchos aspectos superior yo he yo he aprovechado mi intervención y lo hago de corazón yo no soy una persona que procede de la administración yo soy un abogado de provincia soy un profesional liberal pero yo he conocido unos profesionales públicos que se visten por los pies personas honradas coherentes que hacen un trabajo espléndido que se esfuerzan por ello y yo quiero deciros que si personalizamos en ellos esfuerzos les hemos exigido desde el primer momento en las primeras medidas adoptadas por el anterior gobierno de la nación en el año 2010 y luego en las sucesivas unos esfuerzos muy importantes en sus condiciones de trabajo en sus condiciones retributivas piénsese que sufrieron en primer lugar un recorte de sus retribuciones y que desde el año 2010 tienen una congelación de sus salarios incluido el 2015 simplemente desde ese punto de vista luego es más discutible si el conjunto de las administraciones hemos impulsado verdaderos planes de austeridad si hemos reducido los tamaños del sector público sabéis que en Castilla y León es un sector pequeño que no nos hemos dotado nunca de determinados instrumentos de gasto público que otras comunidades si tienen bueno yo creo que sí que hemos estado en esa línea y en esa dirección ahora bien hay que profundizar en la eliminación de todo lo que hoy siguen siendo grandes duplicidades de un sistema político y administrativo que se ha construido desde la superposición de las administraciones preexistentes a la democracia con aquellas que nacieron de la democracia y me estoy refiando a la autonómica y yo pienso que ahí sí que podemos seguir avanzando yo quiero poner de manifiesto está aquí la presidenta de las Cortes y están representantes de todos los grupos parlamentarios podemos sentirnos orgullosos de yo desde luego creo en ese modelo otros no creen de un parlamento regional que sin sin lucirlo expresamente en el contexto nacional nunca nunca ha tenido liberados a sus parlamentarios yo quiero deciros vuestros representantes nuestros representantes en el parlamento regional salvo la excepción de aquellos que por su propia responsabilidad al frente de los grupos tienen una dedicación exclusiva son personas normales y corrientes son profesionales son empresarios son funcionarios son personas que tienen su sueldo fuera de la de la vida política de la vida pública y que por tanto no están sujetos son ejemplos que tenemos al alcance de la mano de una comunidad que yo creo que es una comunidad razonablemente austera yo agradecería por favor en nombre del presidente de la junta y del señor García Candelas que mantuvieran el mayor silencio posible las conversaciones cruzadas si quieres las hacemos dentro de un cuarto de hora cuando terminemos el coloquio para el castigo que les hemos dado se están comportando muy bien José Ignacio Cambrero de Cofrica Sociedad Limitada ¿cuándo tienen previsto acometer de forma económicamente solvente el problema del coste de la energía en nuestro país? no dice usted casi nada de todas las maneras en el seno de las organizaciones empresariales está aquí el presidente de CECALE está también Empresa Familiar hombre sería bueno que usted que tiene esa inquietud lo debata por ejemplo con los empresarios del sector de gasolineras porque vamos a ver cómo se traduce no solamente la reducción del impuesto de hidrocarburos en la tarifa autonómica sino también la evidente reducción la caída es que se empieza a hablar de un barril el año próximo en el entorno de los 40 de los 50 de los 50 dólares porque es la moneda de cotización pero en cualquiera de los casos es verdad nosotros tenemos en materia energética en la comunidad tenemos unas enormes posibilidades está muy diversificada y también tenemos serios encontronazos lo hemos tenido con el anterior gobierno y con el actual gobierno de la nación estamos insistiendo en la construcción de un mix energético en que nos dotemos de un mix energético que dé estabilidad donde no haya cambios tarifarios y normativos que ahuyentan inversiones que frustran también algunas otras inversiones hombre y que haga conciliables todas las fuentes energéticas de las que disponemos para empezar y sé que esto no es compartido por el conjunto de la comunidad política en este caso tenemos una central nuclear que lleva tres años paralizada sin sentido cuando todos los informes hablan de su seguridad y que podía estar produciendo y contribuyendo a su aportación tenemos unas centrales hidroeléctricas tenemos las térmicas y por tanto debemos defender una determinada cuota como con criterio también de reserva estratégica y de actividad en las viejas cuencas carboníferas hombre tenemos las energías renovables somos líderes en el desarrollo de la energía eólica en España creo que en definitiva lo que necesitamos yo creo que es una política energética clara europea interconectada que aporte ese input que es fundamental en la competitividad y en el que se repercutan por cierto esas variables geopolíticas y geoestratégicas que por ejemplo hoy determinan que tengamos el precio del petróleo sea la mitad de lo que era hace tan solo un año hace dos años hablando de combustibles ¿por qué no ha suprimido del todo el céntimo sanitario en 2015? bueno pues será seguramente por unas razones más moderadas de la necesidad imperiosa que nos obligó a ponerlo en marcha hace dos años quien crea desde luego este gobierno esta comunidad autónoma que nunca se ha deslizado por el capricho en sus decisiones tributarias es decir que nunca hizo hasta el año 2012 uso de sus capacidades normativas en materia fiscal para incrementar los impuestos quien crea que lo hicimos en el año 2012 para fastidiar a alguien algún sector es que yo creo que se equivoca se hizo porque los ingresos que deparaba ese 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 céntimo sanitario esa tarifa autonómica eran importantísimos para los grandes objetivos de comunidad que eran fundamentalmente el sostenimiento de los servicios públicos fundamentales recordad que por algo se llamaba esa tarifa céntimo sanitario en su propia concepción inicial era efectivamente un recargo dirigido a algo que en este momento en España me encanta escuchar las declaraciones en este sentido del nuevo ministro de sanidad sigue siendo un gran reto como es el de la la sostenibilidad de un sistema sanitario público del que todos nos sentimos orgullosos creo que tenemos una sanidad magnífica en España pero está por darse el debate de que esa sanidad tiene un coste y de que ese coste además de la eficiencia además de la mejora de la gestión además y de que ese coste lo tendremos que soportar eso lo tendremos que examinar y ahí tiene que haber también decisión del conjunto de España y a poder ser acuerdo político y acuerdo social hablando de empresarios ya que los ha mencionado le preguntan hace dos años en Burgos pidió usted a los empresarios de Castilla y León una agrupación fuerte y unida viendo la situación que vive CECALE ni fuerte ni unida bueno yo me quedo con la parte buena de la situación vamos a ver CECALE nuestra organización empresarial necesaria para la representación de los intereses para el impulso de la negociación para la interlocución con los agentes sindicales y con el propio gobierno en ese proceso riquísimo de diálogo social en el que ha participado en el que está participando yo sigo trabajando querido Santiago con CECALE de manera que pues evidentemente ha transitado durante esos años pues por un escenario de dificultad yo no puedo inmiscuirse en esa autonomía yo lo que sí quiero deciros a los empresarios aprovechando que aquí no solamente están el presidente de CECALE o los presidentes de las de las asociaciones empresariales en algunas de nuestras provincias a los que quiero mucho y que son empresarios también de carne y hueso que os tenéis que implicar que es necesario que haya representación fuerte de los empresarios interlocución voz fuerte de los empresarios por cierto que está pasando en sus organizaciones por una crisis no solamente en Castilla y León si fuera una novedad lo está está ocurriendo lo mismo en el conjunto en el conjunto de España pero eso desde luego yo no se lo voy a reprochar a quien en este momento al frente de CECALE en situación muy complicada interna y también externa está yo creo que trabajando para consolidar esa organización que todos necesitamos ser parado y vivir en el medio rural ¿hay algo peor en estos momentos en Castilla y León? ser parado ser parado en el medio rural yo no algunas veces algunos veces nos piden una explicación sociológica también de ese aspecto que yo destacaba en mi intervención de por qué durante estos años una sociedad como la de Castilla y León donde la crisis ha dado fuerte ha sido capaz sin embargo de seguir ahorrando yo creo que en el medio rural especialmente y también en el medio urbano aquí seguimos contando con una estructura de familia con una estructura social básica como son las familias que está siendo clave para soportar muchos de los dramas personales y para encauzarlos y eso es muy importante y muy significativo en el medio rural no es ninguna panacea y especialmente al que además por el transcurso del tiempo se encuentre en situación de pérdida de los derechos o de las prestaciones es decir una situación muy complicada pero eso en muchos casos añadido al desarraigo de las ciudades está determinando que esas situaciones críticas calamitosas de riesgo de exclusión sean más evidentes más perceptibles en nuestras grandes ciudades que en el medio rural que también está sufriendo que también está sufriendo le piden que valore el hecho de que por primera vez en muchos años se hayan incrementado los nacimientos en Castilla y León es una buena noticia pero pero es una noticia todavía parcial ¿no? por cierto la que yo no he contribuido me refiero de forma me refiero de forma directa ¿eh? no mirad no no me permite esto me permite poner encima de la mesa uno de nuestros grandes retos como comunidad que yo que yo no desconozco que es una de mis que es una de mis preocupaciones es más es una de las preocupaciones que hemos que siempre tratamos de trasladar a nuestro discurso político a nuestro discurso institucional al discurso de mi partido en plano nacional yo comenzábamos el año con una importante convención nacional del partido popular que se celebró en Valladolid y yo de propósito introduje porque lo veí porque aquí lo vemos y lo sufrimos igual que en otras regiones del noroeste de España pero porque el gobierno y el partido popular y las fuerzas políticas y el parlamento de la nación ahora lo están empezando a comprender que el reto demográfico es que se agudiza como reto y como problema como consecuencia de la crisis es uno de los que no podemos desconocer es que nos va es que luego tiene unas consecuencias vosotros lo estáis viendo desde el punto de vista de lo que significa la correlación entre activos ocupados personas que generan renta que generan contribución a la seguridad social que generan impuestos y el número de los pasivos en una comunidad fuertemente envejecida como es como es nuestro caso los fenómenos de despoblación de envejecimiento de la población los políticos como siempre tenemos argumentos para todo pues lo vestimos el envejecimiento de la población es mayor esperanza de vida mayor calidad sí 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 pero los problemas que se generan son fundamentales y si a eso le unes la falta de oportunidades para los jóvenes objetiva todavía en este momento yo creo que genera un problema que no es exclusivo de Castilla y León que no es exclusivo del noroeste que es ya de España en el año 2014 yo creo que ya en el 2014 pero desde luego las previsiones en el 2015 España va a tener por primera vez saldo vegetativo negativo es decir habrá más defunciones que nacimientos y por lo tanto disminuirá la población otra cosa es que el crecimiento económico pueda determinar una nueva llegada de inmigrantes y por tanto el saldo migratorio o una vuelta de tantas personas que han tenido que salir y por tanto el saldo migratorio sea positivo y venga a compensar esa situación de población pero desde luego estamos ante un problema pavoroso un problema pavoroso en el que yo quiero apuntar nuestra leve experiencia de éxito yo la he defendido muchas veces en las cortes de Castilla y León esa es una tendencia demográfica en Castilla y León que comienza en la etapa de industrialización más fuerte años 60 años 70 con el éxodo desde los pueblos zonas rurales a las ciudades y luego también con la salida de muchos a otros núcleos mucho más atractivos todavía hoy tenemos una tremenda competencia ojo que también es fiscal en relación a la actividad pues en el país vasco o en relación a Madrid que los tenemos muy cerquitas pero ahí se produce una quiebra de población que sin embargo encuentra una inflexión con crecimientos netos de población significativos importantes yo para ponerle ejemplo entre el año 2001 y 2007 llegamos a crecer en Castilla y León en población lo suficiente como para tener una nueva ciudad de tamaño medio tipo Ponferrada 80.000 habitantes nuevos experimentamos en aquel momento un proceso de crecimiento vinculado a qué al crecimiento económico vinculado a qué a que los los paisanos no solamente no tenían que marcharse tenían su puesto de trabajo podían tomar decisiones familiares de incremento de tener niños y de incremento de familia y luego tuvimos una llegada muy ordenada y magnífica de tantas personas de fuera especialmente inmigrantes que a su vez traían a sus familias y que nos dotaron en aquellos años creció la población hubo más nacimientos lógicamente la senda de funciones vinculada al envejecimiento de la población pero el saldo migratorio positivo y el número de nacimientos nos hizo crecer de población es un problema muy importante muy grave en el que no podemos luchar aisladamente nos hemos vinculado y asociado con comunidades autónomas que lo sufren de la misma manera sea Galicia sea Aragón sea Extremadura sea Castilla-La Mancha y lo que estamos trasladando es la necesidad de que esto se plantee como un problema de Estado con solución de Estado y como un problema de la Unión Europea con soluciones de Unión Europea porque estamos hablando de problemas que ya afectan por ejemplo a Alemania incluso en una situación de motor de la economía europea como es el caso de la economía alemana vamos a intentar ser escrupulosos con la hora y media que habíamos marcado para el encuentro queda un taco de preguntas aquí sin hacer pero hay dos que es en el momento político en el que estamos presidente y aunque usted estableciera la semana pasada un cortafuegos para que no se le formulara ninguna pregunta sobre eso hay que hacerle la primera la primera es mía porque yo no me resisto a preguntarle se ha publicado que su partido desde Madrid está realizando una encuesta en Castilla y León no, no, se ha publicado no, se lo ha publicado usted o sea que no pero bien bueno, pues hemos publicado en el norte que se está haciendo una encuesta preguntan por usted por otros cuatro dirigentes y oiga yo tengo un come come ¿le produce a usted alguna inquietud quedar por debajo de alguno de esos cuatro dirigentes en grado de conocimiento y aceptación? pues mire no me produce ningún come come sino todo estaría encantado de que así se produjera porque eso significa lo que yo creo que en Castilla y León en mi organización hay primeras primeros espadas primeras figuras pero mire yo no he tenido la suerte de que esa encuesta me la hayan hecho a mí y le digo que no por modestia sino por convicción yo no hubiera puesto en primer lugar a Juan Vicente Herrera vale y estas me va a permitir que se las formule que se las lea enteras las dos preguntas una es de Don Edmundo Bayón de Protos sería no solo bueno dices sino necesario para garantizar la estabilidad económica y política de nuestra comunidad autónoma que nuestro presidente tomase la decisión de continuar en la próxima legislatura y Don Xavi Bencoechea de Indicol Soluciones dice presidente textualmente ha dicho que hay que reforzar la confianza en nuestras posibilidades ¿ayudaría a ese refuerzo y a despejar incertidumbres su apuesta por Castilla y León anunciando su candidatura a la presidencia? bueno mi apuesta por Castilla y León es inequívoca toda mi vida política ha estado durante los últimos 23 años 24 años dedicada a Castilla y León primero como secretario de Economía y Hacienda posteriormente como procurador y portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León y a partir del año 2001 como presidente de la comunidad y también puedo anunciaros hoy sí puedo anunciaros que toda mi vida política estará vinculada a Castilla y León es decir en mis planes no tengo otros planes políticos y por tanto cuando yo deje de ser presidente de Castilla y León yo dejaré la vida política eso lo tengo absolutamente claro después de los últimos relevos ministeriales ya si hubiera tenido alguna esperanza desde luego que nunca la he tenido porque sabéis oye lo decía al comienzo de mi intervención mil cosas y quedan pero vamos sí que me quiero que me veáis apasionado porque yo me creo esto cuando estaba el debate joder vaya debate cuando estaba el debate el debate de las cajas de ahorros hace hace cuatro o cinco años una persona yo no sé si como como elogio o como o como o como o como o como o como imputación eso de Castilla y León el único que se lo cree es Herrera sí yo me creo Castilla y León yo me creo el proyecto en el que estamos y yo creo que estoy muy bien acompañado en esa creencia y en esa convicción y que todos vosotros estáis podremos tener oye aquí evidentemente ni nos vestimos del 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 CID ni 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 queremos trazar nuevas fronteras ni nos enfrentamos a espadazos hoy vemos que que los límites hemos hablado de la de la apertura al exterior los límites y las realidades son otras pero queremos a nuestra tierra es lo que hay estamos jugando queremos estar en primera división luego volviendo a la al meollo de la cuestión ¿qué decía Edmundo Bayón? Edmundo Bayón dice que sí porque Edmundo Bayón Edmundo sigue siendo presidente de Protos porque que yo sepa en Protos ha habido cambio de presidente hace poco ¿no? por lo tanto Edmundo esto hay que preguntar para preguntárselo a tu propia cooperativa a tu propia empresa ¿es bueno o es malo que de vez en cuando cambien los presidentes? pues no lo sé no, vamos a ver yo en esto tengo que ser muy disciplinado y de verdad que no estoy jugando al gato y al ratón no estoy jugando con nadie pero pero lo estáis viendo en el conjunto en el conjunto de la nación hombre hay algunos compañeros míos presidentes de otras comunidades el otro día lo hacía el presidente de la comunidad de Madrid que casi le animaba o le instaba al presidente del partido a que a que quien corresponde tome decisiones bueno esa la apertura de ese debate corresponde al partido yo soy un tipo muy disciplinado si yo me deslizara por cualquier frivolidad o cualquier prisa aquí se abriría joder nosotros tenemos que elaborar no solamente una candidatura para la presidencia de la comunidad tenemos que elaborar un candidato para alcalde en 2.248 ayuntamientos os imagináis una subasta todos los días yo me apunto yo no me apunto yo quiero ser no es decir eso va ordenado nos gusten o no nos gusten desde luego son las reglas asumidas por por mi organización hay unos órganos especializados hay unos comités electorales hay unos tiempos hay quien decide etcétera etcétera yo creo que eso hay que refrescarlo yo creo que en eso algunas de las cosas que han puesto en marcha otras organizaciones políticas van en consonancia con lo que nos están pidiendo los tiempos y los ciudadanos yo sinceramente así lo pienso pero hasta que eso se produzca yo le he pedido a mi propio gobierno en aquella convención que hombre que fuéramos pensando en eso porque tendremos un congreso dentro de poco y desde luego nos están pidiendo nuestra propia gente vemos como hay que incentivar la participación dentro de las organizaciones pero mientras estén así las normas yo lo digo perfectamente claro es decir no es ni derivar ni tirar la pelota ni jugar al gato al ratón no cuando el partido marque el tiempo pues en ese momento decisiones de unos y por supuesto la voluntad de los interesados se pondrá de manifiesto quedan lamentablemente en cualquiera de los casos gracias a que al menos dos personas en esta sala considere que Herrera es un factor de de estabilidad ya que ya que no sea de competencias y de estabilidad digo que quedan lamentablemente muchas preguntas en el tintero lo que lo que es siendo del elevadísimo interés por conocer de boca del presidente de Castilla y León infinidad de aspectos que afectan a nuestras vidas señor presidente en nombre del Banco Santander y del diario Norte de Castilla me permito expresarle el más sincero agradecimiento por su disposición a intervenir en este acto y por las reflexiones que ha ido desgranando que sin duda alguna van a permitirnos efectuar en estos días un reposado cribado para su mejor asimilación y comprensión señor García Candelas gracias en nombre del Norte de Castilla por el patrocinio de estos encuentros políticos que muestra la buena relación de la entidad financiera que usted dirige con el decano de la prensa diaria en España relación que deseamos sea larga fructífera cordial y tenga una duradera vida y a todos ustedes señoras y señores he de mostrarles también la gratitud del Norte de Castilla y de Banco Santander tanto por su presencia como por perdón por su activa participación no se hacen ustedes una idea de lo muy agradable que es estar ante un auditorio de este tamaño y además tan selecto y participativo ha sido un honor moderar y conducir este encuentro que ya despido deseándoles que en esta sobredosis festiva que nos viene encima sean ustedes muy felices efectúen el más adecuado y dichoso tránsito hacia el año nuevo y que la dicha y los buenos hechos presidan su día a día en todo 2015 muchas gracias muchas gracias